Vigilia en reparación a las ofensas cometidas al Sagrado Corazón de Jesús Ven, promesa divina, que en tiempos pasados Jesús nos dejó Ven, promesa divina, que en tiempos pasados Jesús nos dejó Ven, 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 ven Ven, 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 ven Espíritu de amor Ven, 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 ven Tú eres esa brisa, eres la alegría, es saber vivir. Tú eres esa brisa, eres la alegría, es saber vivir. Ven, 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 ven a nuestro corazón. Ven, 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 espíritu de amor. Ven Espíritu Santo y llena nuestras vidas, ven tu dador de vida, oh fuego de amor. Hoy soy tan diferente y veo a la gente con ojos de amor, ves que estoy tan unido a esta luz tan grande, la luz de mi Dios. Ven, 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 ven a nuestro corazón. Ven, 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 Espíritu de amor, ven, Espíritu Santo, y llena nuestra espiritualidad. Ven, 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 ven como soles, y por aquella sagrada humanidad salían llamas por todas partes, pero sobre todo de su admirable pecho, que asemejaba a un horno. Y estando abierto, ella descubrió en el amable y amante corazón la verdadera fuente de las llamas. Jesús le pidió hacer la comunión el primer viernes de cada mes, y apostrarse con la cara en tierra desde las once de la noche, entre el jueves y el viernes. Te prometo, dice Jesús a Margarita María, que mi corazón se ensanchará y pagará con abundantes influjos de su divino amor sobre los que le rindan honores y tributos. Ofrecimiento En reparación al sufrimiento de Jesús por el abandono de sus apóstoles durante estas horas de amargura de la sagrada pasión. Para aplacar a la divina justicia, implorando misericordia por mis pecados y los pecados del mundo entero. En reparación por el divino corazón, tan herido, ultrajado y profanado por los impíos en el santísimo sacramento. Coronilla de Santa Margarita María de Alacop, confidente de mi sagrado corazón, para honrar los 33 años de vida de Jesús en la tierra y sus sagradas llagas. ¡Gracias! 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 Dentro de tus atas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. El enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti. Para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos les pide vacío. Auxilia Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Oh, verdadero, adorador y único amador de Dios, tened piedad de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Tú me has dado vida nueva y tu salvación. Ya no tengo más temor. Si tú estás aquí, te lo ruego, quédate en mí. Creo en Jesucristo, Hijo de María. Hijo eterno y santo, nuestro Redentor. Creo que por salvarnos moriste en la cruz. Y al resucitar nos diste vida en plenitud. En el pan y el vino de nuestro Señor. Llena mi alma, dame tu amor. Eres tú mi fuerza, solo tu Señor. Eres luz de mi alma y mi libertad. Nada en este mundo nos separará. Yo sé que tu mano fuerte no me dejará. De todos los males tú me librarás. Te lo pido, a mi tú vas. Eres pan de vida, fuente de mi amor. Tú mi fortaleza, eres mi Señor. Tú que sabes bien quién soy, dame tu perdón. En tus manos yo me entrego todo entero a ti. Quédate en mi corazón, quédate en mi existir. Te lo ruego, quédate en mí. Te lo ruego, quédate en mí. Santo Rosario Misterios dolorosos Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme y evitar las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Confío, me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Primer misterio de dolor La agonía de Jesús en el huerto de Gexemaní Y con el rostro sobre tierra se posó y rezó al Padre, alzó su voz. Padre mío, aparta de mí, esta copa si es posible para ti, Pero no se haga en mí, sino tu voluntad Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Gexemaní y dice a los discípulos, Siéntense aquí, mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces le dice, Mi alma está triste, hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Dulce Madre. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del Altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Segundo Misterio de Dolor La Flagelación del Señor Con la esperanza de dejarlo en libertad, de calmar la ira del pueblo lo mandó a azotar, una columna fue testigo de aquella brutalidad, y con cada latigazo se aferraba más, ni una palabra de su boca, solo su sangre preciosa, y el dolor de los pecados de la humanidad. Y estando reunido, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? Pues sabía que le habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdote y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos quiere que les suelte? Respondieron, A Barrabás les dice Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Dicen todos, sea crucificado. Y todo el pueblo respondió, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y a Jesús, después de azotarlo, se lo entregó para que fuera crucificado. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos dulce madre, alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al santísimo y divinísimo sacramento del altar, y bendita sea por siempre la santa y maculada concepción de la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Tercer Misterio de Dolor La Coronación de Espinas Le despojaron de sus ropas Se burlan, gritan, le golpean, un manto púrpura en su espalda, y con espinas le coronan. Que viva el rey de los judíos, le gritan mientras le colocan, esas espinas que traspasan, su noble frente y su alma. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y en su mano derecha una caña y doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo ¡Salve, rey de los judíos! Y después de escupirle cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Dulce Madre. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz acuesta, camino al Calvario. No era el madero lo que más pesaba, eran mis pecados y aún así Él salió cargando, nuestra cruz llevando, entregó su vida por amor. con la cruz acuesta, golpes y protestas, fue llevando mi salvación. Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús se volvió a ella y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Llevaban además a otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, dulce Madre. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar, y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Quinto misterio de dolor, crucifixión y muerte de Jesús. Perdónalos, no saben lo que hacer, decía mientras traspasaba. Aquellos pies y manos santas. En esa cruz te entregaste, mi Señor, hasta el final Tú me amaste. Señor, por mí tú te entregaste. En tus manos pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. Señor, en tus manos pongo yo mi corazón, te encomiendo mi espíritu, Señor. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a Él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Era ya cerca del mediodía, cuando se oscureció el sol y toda la tierra, quedó en tinieblas hasta media tarde. El velo del santuario se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, 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 Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, dulce Madre. Alabanzas y gracias sean dadas en todo momento al Santísimo y Divinísimo Sacramento del altar. Y bendita sea por siempre la Santa Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan de tu misericordia. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez tu espíritu esté inmerso en adoración, contemplación y reparación, de rodillas pide perdón y misericordia, y hazle un homenaje con las siguientes invocaciones. Corazón agonizante de Jesús, desconocido y despreciado, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, calumniado y perseguido, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, abandonado de los hombres y tentado, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, vituperado, acosado y condenado injustamente, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, vestido con traje de oprobio y vergüenza, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, abofeteado y burlado, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, arrastrado con la cuerda al cuello, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, azotado hasta derramar sangre, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, pospuesto a Barrabás, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, despojado de tus vestiduras, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, retratado por loco y poseso del demonio, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, coronado de espinas y saludado con mofa, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, cargado con la cruz entre las maldiciones del pueblo, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, abrumado de injurias, de dolores y de humillaciones, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, triste hasta la muerte, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, abatido, ultrajado y escarnecido, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, colgado de un infame madero, en compañía de ladrones, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, anonadado, deshonrado ante los hombres, ten piedad de mí. Corazón agonizante de Jesús, agobiado de toda especie de dolores, ten piedad de mí. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rey del Universo y Señor de la Creación Se viene a ser presente, en medio de nosotros, el Santo Sacramento, Jesús Eucaristía, rodeado de sus ángeles. Que está presente aquí, nos ponemos de rodillas, y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría, y venimos a adorar. A Cristo, 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 gracias por estar aquí. Que alegría, que alegría, que alegría, el poder estar contigo. El Rey del Universo y Señor de la Creación, se viene a ser presente, en medio de nosotros, el Santo Sacramento. El Santo Sacramento, Jesús Eucaristía, rodeado de sus ángeles. Está presente aquí, nos ponemos de rodillas, y el corazón alzamos, nos llenamos de alegría, y venimos a adorar. A Cristo, 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 gracias por estar aquí. Que alegría, que alegría, el poder estar contigo. Cristo, 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 gracias por estar aquí. Que alegría, el poder estar contigo. Rosario al Sagrado Corazón de Jesús. Por la Señal de la Santa Dios, demuestros enemigos, glíganos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame. Corazón de Cristo, vivifícame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos corazón sacratísimo de Jesús. Enciende mi corazón con el divino fuego en que te abrazas. Dulcísimo Jesús, hacé mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Tu solo santo, tu solo Señor, tu solo altísimo Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hacé mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Tu solo santo, tu solo Señor, tu solo altísimo Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hacé mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Tu solo santo, tu solo Señor, tu solo altísimo Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hacé mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Tu solo santo, tu solo Señor, tu solo altísimo Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Dulcísimo Jesús, hacé mi corazón semejante al tuyo. Te adoramos Cristo afligido en el huerto, despreciado todavía de los hombres ingratos en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Tu solo santo, tu solo Señor, tu solo altísimo Jesús. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado corazón de María, sé tú la salvación del alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, que con inefable milagro del amor de tu corazón, te ignaste darte todo en manjar a nosotros en el sacramento del altar. Concede que todos los que estestamos y lloramos de todo corazón las injurias y sacrilegios cometidos por los mortales ingratos contra ti en este sagrado misterio, seamos encendidos con el efecto del mismo sacrosanto corazón. Y ensalcemos la misericordia del mismo divino corazón, con dignas alabanzas por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás aquí, en este par. Estás presente En este vino Te hiciste paz Te hiciste carne Para salvarme Para salvarme Para salvarme Para salvarme Alimento del alma Al recibir Al recibir Al recibir Tu cuerpo Al recibir Tu sangre Al recibir Al recibir Tu alma Al recibir Señor Tu divina Ya no es Ya no es más paz Ya no es más paz Ya no es más paz Señor y Dios mío No es más paz Realmente Realmente Eres tú Realmente Eres tú Al recibir Al recibir Al recibir Tu sangre Al recibir Tu sangre Tu alma Al recibir Señor Señor Al recibir Al recibir Señor Tu infinita Espílico Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Llega de tu solidad, y acasado, tu amor, mi amor. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea por siempre bendito y alabado por el Santo Santo. Oremos. Señor Dios, concédenos que el sacramento por el cual te dignaste restaurarnos, llene nuestros corazones con la dulzura de tu amor, y nos permita aspirar a poseer los inefables tesoros de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Mesías, oh, Jesús, eso que te damos, tú no despecies nuestra vida, sentada dentro de tus manos. Amén. 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 Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sagrado corazón. Bendito sea su sagrado corazón. Bendita sea su preciosa sangre. Bendita sea su preciosa sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo para acá. Bendito sea el bendito sacramento para acá. Bendita sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa y enjuagulada concepción. Bendita sea su santa y enjuagulada asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el diez amores y en sus santos. Amén. 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 Será la gloria. Por siempre. Por siempre. Amén. Amén. Coronilla al Santísimo Sacramento del altar. Por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos. Líbranos Señor. Dios nuestro. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me pesa Dios mío. Y me arrepiento de todo corazón haberte ofendido. Me pesa por el infierno que merecí. Y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando. En este momento. Ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes querría haber muerto que haberte ofendido. Y propongo firmemente. Ayudado por tu divina gracia. No pecar más. Y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Creo en Dios Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Y padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna, amén Primer Misterio Eucarístico En el primer misterio eucarístico contemplamos Cómo nuestro Señor Jesucristo, reunido con sus apóstoles en la última cena Bendijo el pan y lo repartió diciendo Tomad y comed, este es mi cuerpo Dejando así instituida la Eucaristía Como manifestación de su amor por los hombres Jesús Sacramentado Pedimos por todos aquellos que no creen en tu presencia real en cuerpo Sangre, alma y divinidad en la Eucaristía Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar Y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Segundo Misterio En el Segundo Misterio Eucarístico Contemplamos como Jesús en su infinito amor Queriendo hacer partícipe a toda la humanidad de las excelencias de la Eucaristía Dio a sus sacerdotes el poder de transformar el pan y el vino en su cuerpo y sangre Señor Jesús, te pedimos por todos los sacerdotes del mundo Para que, alimentados de tu cuerpo y sangre, sean fortalecidos y animados Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quien nos ofende No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Alabado sea el santísimo sacramento de la tarde Y la virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar y la Virgen Concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Actar y la Virgen Concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Sobera de un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Tercer Misterio Eucarístico En este tercer misterio eucarístico Contemplamos como nuestro Señor Jesucristo Estalló y verdadero en cada ocio y en aún cada partícula Repartiéndose en cada una de las minas celebradas Hasta en las más humildes de las capillas de la Tierra Oh Jesús, te pedimos por todos los enfermos Que con un corazón sincero y mucho amor Conmulgaron de tu cuerpo y sangre Por tu infinita misericordia Sean libres de todo sufrimiento corporal y espiritual Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el santísimo sacramento del altar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento de la Tarde Y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Cuarto Misterio Eucarístico En este Cuarto Misterio Eucarístico contemplamos como Jesús Después de redimirnos con su muerte y resurrección Quiso también quedarse entre nosotros En el Santísimo Sacramento hasta el fin de los siglos Para ser adorado y glorificado en su cuerpo y sangre Bajo las especies de pan y vino Santísimo Sacramento Ponemos en tu presencia todos aquellos que no tienen libertad Los que viven en las cárceles y los que están atados al pecado Al miedo y a la angustia Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a quien nos ofende No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Alabado sea el Santísimo Sacramento del Lactar Y la Virgen concebida sin pecado original Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos Amén Quinto Misterio Eucarístico En este Quinto Misterio Eucarístico Contemplamos como Jesús no solo quiso ser adorado en la Eucaristía Sino que también quiso darse a los hombres en la Santa Comunión A fin de ser alimento para el alma y prenda de vida eterna Jesús, pan de vida Te pedimos por todas las comunidades cristianas Para que alrededor de tu Mesa Santa Comulgando de tu cuerpo y sangre Vivan siempre como un signo de amor y unidad Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atal Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atal Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atal Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atal Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atal Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atal Y la Virgen concebida sin pecado original Alabado sea el Santísimo Sacramento del Atal Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como nosotros también Perdónamos a quien nos ofende No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte también Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era de un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, amén Señor Jesucristo, que te dignas permanecer con nosotros en tu maravilloso sacramento hasta el final del mundo Para darle a tu Padre, por la memoria de tu pasión, gloria eterna y para darnos a nosotros el pan de vida eterna Concédenos la gracia de llorar con corazones llenos de dolor Por las injurias que tú has recibido en este misterio adorable Y por los muchos sacrilegios que cometen los impíos, los herejes y los católicos Inflámanos con deseo ardiente de reparar todos estos insultos a los que En tu infinita misericordia has preferido exponerte antes que privarnos de tu presencia en nuestros altares Tú, que con Dios Padre y el Espíritu Santo Vives y reinas un solo Dios por los siglos de los siglos, amén El nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén Tanto amor Dios al mundo entregó a su Hijo por amor Para que todo el que crea en Él no perezca si no tenga vida eterna La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo Aleluya, 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 aleluya Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo pecador Sino que para que el mundo se salvara por Cristo Redentor La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo Al Dios que era y que vendrá La gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo La gloria al Hijo y al Espíritu Santo es el misterio de la Santa Trinidad Aleluya, 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 aleluya Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Padre eterno, Dios de los cielos, ten piedad de nosotros Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Majestad Infinita, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hoguer ardiente de caridad, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Asilo de justicia y de amor, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Dignísimo de toda la alabanza, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Rey centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Deseo de los eternos collados, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Paciente y de mucha misericordia, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Rico para todo lo que te invoca, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Fuente de vida y de santidad, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Saciado de aprobios, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Despedazado por nuestros delitos, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Fuente de toda consolación, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Vida y Resurrección nuestra, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Paz y Reconciliación nuestra, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Víctima de los pecadores, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Salvación de los que en ti esperan, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Esperanza de los que mueren, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros Perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros Corazón de Jesús, Jesús, Manso y Humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo Oración Omnipotente y semiterno Dios, mira al corazón de tu amadísimo Hijo y a las alabanzas y satisfacciones que te dio en nombre de los pecadores Y concedes propicio al perdón de los que imploran tu misericordia En nombre de tu mismo Hijo, Jesucristo, que contigo vive y reina, en unión con el Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos, Amén Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Oh Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes Os consagro toda mi vida y todo mi ser, desde el día de mi santo bautismo Toda mi vida os pertenece En el corazón inmaculado de María, os consagro mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón Os consagro mi entendimiento, mi memoria y mi voluntad También la imaginación, toda alegría, todo sufrimiento y toda mortificación En una palabra, todo mi ser Y ya que en María, con María, por María y para María, soy todo vuestro Guardadme, protegedme y dadme vuestro sagrado corazón Para toda mi vida y toda la eternidad, Amén Oración final Oh Corazón divino de Jesús, digno de la adoración de los hombres y de los ángeles Oh Corazón inefable y verdaderamente amable Digno de ser adorado con infinitas alabanzas Por ser fuente de todos los bienes Por ser origen de todas las virtudes Dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes proferidas a tu amante corazón Oh Corazón dulcísimo de Jesús Yo te adoro con todas las fuerzas de mi corazón Te alabo y te ofrezco las alabanzas de todos los más amantes serafines de la corte celestial Y todas las que pueda darte el corazón de tu Santísima Madre, Amén Coronilla de la Divina Misericordia En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas Y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero Oh fuente de vida, insondable misericordia divina Abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Padre Eterno Te ofrezco el cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en que la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia a nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría, mi ser, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, ¿cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando tú me llames sea como amor. Para mirarte a los ojos y poderte decir que como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Señor Jesús, mi salvador, amor eterno, amor divino, Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.